Por mi ganso hablará el espíritu mundo retorcido y enfermo de internet, hace un par de semanas todas las universidades reanudaron clases para abrirle las puertas al mundo del saber y encaminar a una nueva generación de futuros genios, vendedores ambulantes o desempleados. La máxima casa de estudios, la UNAM, alberga entre sus aulas uno que otro estudiante, fósiles al por mayor y las vistas ideales para grabar un video de reggaetón de Lucelito Mix Mátalos, papi. Pero como siempre hay que estar a la vanguardia, destacando e imponiendo moda o como dicen por ahí, renovarse o morir, esta chica ya le dio calor a las islas pues al puro estilo de Luna Bella, faltosa y sin mucho estilo, puso a prueba su amor al exhibicionismo y se tomó unas fotos muy decentes. La chica administra esta cuenta en compañía de su pareja, quienes además de definirse como exhibits 420 friendly, al parecer estudian en la institución y le dieron vuelo a la imaginación, sacando su celular y haciendo unas peculiares tomas artísticas con la biblioteca central de fondo, orgullo del arquitecto Juan O'Gorman y toda la cosa. Algunos de los más de 60.000 fans ya hasta le recomiendan lugares para interactuar dentro de la universidad pues al parecer la onda colegial es lo de hoy. Estos pillines de Twitter ya han hecho de las suyas en otros lugares concurridos y famosos sin ser descubiertos o detenidos, hoy en día la UNAM no puede salvaguardar la seguridad ni vida de sus estudiantes, pero si te ofrecen videos de música de esa de ambiente, nudes a plena luz el día, unas canchitas de front y desde luego un campo abierto para seres galopantes como tú. Viene, ranking mundial de Iberoamérica. Goya.